Sin toros acá pero con muchos perros y gatos. Vamos a la segunda parte de los estrenos, tenemos más películas por descubrir. Y vamos a presentarles una que es el estreno para los chicos de esta semana que se llama Como Perros y Gatos 2. Bueno, bastantes años después del Como Perros y Gatos 1, acá viene la revancha de Kitty Galore, dirigida por Brad Payton. En la versión subtitulada están las voces de Beth Midler o de Nick Nolte en la versión en español, que es la que van a ver los chicos por aquí. Y se encontrarán con Animatronics, Perritos de Verdad y Chris O'Donnell entre otros actores de carne y hueso. Ahí tenemos a la malvadísima Kitty Galore. Vamos a ver qué pasa con esto. Es una comedia entretenida, divertida, ligeramente, livianamente. Es una de espías, una película de espías, pero con una villana de turno que es la de Kitty Galore del título. Y todos los animalitos así, cosa que es muy tentador, sobre todo para los más chiquitos. No, no es una propuesta de elevado nivel de entretenimiento, pero bueno, como para pasar un rato, un rato chiquitito, cortito, como Parros y Gatos 2, ahí tienen ustedes esta película de bichitos. Y ahora vamos a otra película realmente interesante, que es London River. London River es un filme que dirigió Rajiv Boujarev, que es una película que se basa en una historia real, en el atentado en la línea pública que ocurrió en Londres en el año 2005, en julio de 2005. Y nos va a mostrar cómo se unen un musulmán que es inmigrante en Londres y una mujer protestante, los dos buscando a sus hijos. Nos acompañaremos en ese drama, en esa odisea de la búsqueda de sus hijos tras el atentado y el vínculo que establecerán entre ellos. London River.